Hola a todas y a todos. A lo largo de este último capítulo os voy a hablar de las aplicaciones del vendaje neuromuscular y de cuáles son los tres secretos del vendaje neuromuscular. Además te voy a dar un tip con respecto a un aparato que a mí me ha ayudado a rentabilizar mucho el tiempo de cara a la aplicación de los vendajes y al final del vídeo te voy a explicar qué es lo que vas a tener que hacer para acceder de forma totalmente gratuita a todo el contenido del curso de vendaje neuromuscular. Así que sin más te dejo ahora con el contenido de esta quinta clase. Vamos a hablar de las diferentes aplicaciones que tiene el vendaje neuromuscular a las diferentes estructuras, al músculo, al tendón, al ligamento, etcétera, para que podáis entender posteriormente cómo esto se va a extrapolar a vuestro trabajo. Veamos cómo vamos a aplicar el vendaje neuromuscular y para qué tipo de problemas nos va a servir. Bueno ya he dicho anteriormente que el vendaje neuromuscular se puede aplicar a los músculos, a los ligamentos y a los tendones fundamentalmente como estructuras que forman parte del aparato locomotor. Dentro de la técnica muscular además podemos utilizar el vendaje neuromuscular como un asistente de los movimientos. Por ejemplo cuando queremos facilitar un movimiento, imaginaos que tenemos un problema de una periartitis escapulohumeral de un paciente que no puede elevar correctamente el hombro, nosotros podemos hacer un vendaje que le asista a esta elevación del hombro para que lo pueda levantar con mayor facilidad y esto lo utilizaremos como una herramienta dentro del proceso de recuperación. Pero ahora imaginaros el ejemplo totalmente contrario. Imaginaos que tenemos una contractura y que lo que queremos es relajar el tono del músculo. En este caso la aplicación sería opuesta, es decir, con los mismos principios y las mismas bases de aplicación del músculo pero haciendo una aplicación desde la inserción hasta el origen. Es decir, que a nivel muscular el efecto del vendaje va a variar en función de si lo aplicamos desde el origen hasta la inserción, en este caso ayudaremos a la contracción muscular, con respecto a si lo aplicamos desde la inserción hasta el origen, en cuyo caso conseguiremos una reducción del tono muscular, de la hipertonía muscular. En el caso de los tendones tenemos la aplicación fundamental que es la tendinitis. Cuando hablo de tendinitis hablo de tendinitis y tenosinovitis. En los casos de tendinitis la verdad es que el vendaje neuromuscular se muestra como una técnica muy eficaz. Habrá que aplicar el vendaje siempre en sentido longitudinal a las fibras del tendón y en muchas ocasiones este se va a poder combinar con una técnica muscular. De forma que, bueno, todos sabemos que el tendón es la parte final del músculo por lo tanto podríamos hacer una aplicación muscular a lo largo del vientre muscular que se transforme en tendinosa incrementando la tensión cuando pegamos sobre el propio tendón. A nivel ligamentario podemos utilizar el vendaje neuromuscular en aquellas lesiones de primer y de segundo grado del aparato cápsulo ligamentario pero fundamentalmente en la fase de recuperación. Es decir, si estamos hablando del sentido estricto de la aplicación del vendaje neuromuscular al sistema cápsulo ligamentario estamos hablando de mejorar la propiocepción y de controlar y limitar de alguna forma los movimientos máximos. Esto nos sustituye al tratamiento de la fase previa, es decir, la de reposo. Una lesión sea del tipo que sea requiere unos periodos de reposo y de cicatrización que todos conocemos, que debemos de conocer y aunque sé que es un poco repetitivo, quiero que quede bien claro, un vendaje neuromuscular no va a servir para el estadio agudo de un tejido, sea muscular tendinoso o ligamentario a excepción de que la aplicación tenga una orientación antiinflamatoria, antiedematosa o para reabsorber el hematoma. En ese caso sí estaría indicado, pero es otro tipo de aplicación. No se trata de que el paciente, si es un esguince de tobillo, apoye el pie, sino respetar la fase de reposo para facilitar la reabsorción y poder avanzar más rápidamente dentro de esta primera fase de recuperación. Bien, y no se me ha olvidado, había dicho que te iba a hablar de los tres secretos del vendaje neuromuscular y que te iba a dar unos tips. Los tres secretos son los siguientes. Los efectos del vendaje neuromuscular van a depender fundamentalmente de la tensión con la que vamos a aplicar la venda en la zona, es decir, cuánto estiramiento vamos a aplicar a la venda cuando la peguemos. Si tenemos que utilizarlo para un músculo será entre el 15 y el 25 por ciento, si la aplicación es para un tendón será entre un 50 y un 75 por ciento y si es para un ligamento será entre un 75 y un 100 por ciento. Esta variabilidad depende fundamentalmente del estado en el que se encuentre el paciente y de la capacidad de asumir el tratamiento que éste tenga, es decir, lo que hablábamos antes de edad biológica, edad cronológica. Por ejemplo, si suponemos el caso de una persona totalmente sana, entendemos que para una primera aplicación podemos hacer más tensión, pero posteriormente en las siguientes aplicaciones tendremos que ir reduciendo dicha tensión para que sea el cuerpo el que vaya asumiendo la verdadera responsabilidad del gesto deportivo o de la pisada o de lo que fuere que estemos tratando. El segundo de los secretos es la dirección en la que vamos a pegar las tiras. Tenemos que saber qué estructura vamos a tratar y en qué sentido se dirigen las fibras de esa estructura, sea tendón, ligamento o músculo. Tenemos que conocer además la función del músculo, puesto que hay músculos que son superficiales y podemos seguirlos perfectamente, pero hay otros que son profundos y no podemos hacer una aplicación directa sobre ellos. Por ejemplo, podemos poner el SOAS. Si pensamos en hacer un tratamiento de vendaje neuromuscular para el músculo SOAS, tendremos que pensar en su función, ya que no podemos pegar la venda sobre su relieve. Y por último, el último de los secretos del vendaje neuromuscular es la forma en la que vamos a cortar la venda. Puede ser que solo cortemos un trozo y lo apliquemos longitudinalmente, eso sería una técnica en hilatina, puede ser que lo hagamos en Y, que sería cortar longitudinalmente la venda en dos tiras, o puede ser que necesitemos en lugar de dos, tres, cuatro o cinco tiras para abarcar una zona determinada o para conseguir un efecto fisiológico concreto. Y ahora te voy a lanzar un tip. Recientemente, muy recientemente, ha llegado a mis manos un nuevo artilugio para utilizar el vendaje neuromuscular que creo que supone un gran avance. Se llama Fast You y esta herramienta nos facilita mucho el trabajo del vendaje neuromuscular a la hora de cortar la venda, que como acabo de comentar hace un momento es el tercero de los secretos del vendaje neuromuscular. Habíamos hablado de la tensión, la dirección del pegado de las tiras y la forma en la que cortamos la venda. Bien, pues para cortar la venda adecuadamente ha salido este aparato que nos va a facilitar el corte de dicha venda en dos, tres, cuatro o cinco tiras y que éstas sean homogéneas. Esto nos va a suponer un ahorro en tiempo y material porque la venda va a quedar cortada perfectamente con un solo gesto. Mientras que antes teníamos que perder un montón de tiempo cortando cada una de las tiras y eso suponía muchas veces que ante cualquier error tuviéramos que tirar ese trozo de venda y volver a empezar nuevamente. Si queréis saber más sobre cómo funciona este dispositivo también he hecho un vídeo explicando su funcionamiento en el cual se ve, aquí podéis ver unas imágenes, pero me gustaría analizarlo con un poco más de tiempo. Bien, pues aquí termina la quinta parte del curso, la masterclass en la que he hablado de términos fundamentalmente generales, pero si quieres tener mayor información voy a publicar todo el contenido de mi curso dentro de mi canal físico.tv. El curso está formado por una parte introductoria de 26 vídeos y después una parte práctica formada por más de 60 vídeos donde verás todas las aplicaciones del vendaje neuromuscular. Suscríbete y activa las notificaciones para ir viendo las publicaciones de todos los vídeos para no perderte nada. Espero verte pronto. ¡Hasta luego!